Miren nomás lo que encontré aquí en la laguna del carpintero Unas tortugas zulcata Son animales exóticos, son invasores Pero, ¿qué creyeron? ¿A poco no? Han venido a este video por el título del mismo Se fueron vistas dos tortugas zulcata Bueno, antes de que se me enojen, de que se me amarguen Les voy a explicar cómo está el asunto Este video no es un clickbait Realmente las tortugas están aquí en la laguna del carpintero Bueno, esta es su parte de la laguna del carpintero Estamos del lado de donde está el metro Donde está el vivero, que ya mostré en videos anteriores Y el motivo del día de hoy es traerlas a que experimenten un nuevo hábitat Aquí las traje a que pasen un rato Porque esos animales, hay que recordar, que son vegetarianos Así que, sin más, vamos con el video Venga Y como pueden ver, pues estos dos animalitos Son animales que consumen estrictamente vegetales Hay que tener cuidado también en su alimentación De que si les van a tener un terrario con otras tortugas Que no es lo recomendable Porque las tortugas semiacuáticas Normalmente consumen lo que es proteína animal Estos animales requieren cero de ese tipo de proteínas Son estrictamente vegetarianos Y aquí pues estamos Aquí están viendo qué les puede gustar Con el que no les puede gustar En esta pequeña, digamos, pastoreo que estoy haciendo con ellas Aquí es un ambiente, se puede decir, urbano todavía Porque pues estas plantas están, estamos dentro de la ciudad de Tampico Aquí no es un ambiente, se puede decir, virgen o salvaje Pero, pues aquí hay tipos de pastos Las tortugas sulcata, que son de espolón también Se llaman tortugas de espolón africano Son la segunda tortuga más grande del mundo Y la tortuga más grande en cuestiones de, en territorios continentales Es decir, las tortugas de los galápagos, pues son tortugas isleñas Estos animales los encuentras en el África subsahariana normalmente Y miren, como pueden ver Ya las dos son totalmente independientes No son animales que viven en grupo, en manada Y ya se, hasta ellas mismas tomaron sus caminos Andan viendo ahí que, explorando los nuevos vegetales Nuevos olores, nuevos tipos de formas Y con ello, pues para ver qué les conviene para su alimentación Obviamente aquí no las vamos a dejar Porque hay que recordar que esos animales no son Se puede decir que no son endémicos No tienen distribución natural Aquí en Tampico, Tamaulipas Tienen que estar agarró alguna planta para comer Aquí también está como que encontrado sus El alimento Y hay que recordar que esos animales no son de aquí Así que, aquellos que tengan azulcatas En cautividad Y se cansen de ellas Mejor busquen un nuevo creador Busquen un refugio animal Aquí en, por ejemplo, aquí en Tamaulipas Está lo que era el cobé ahí en el sed del mar Ahí pueden acercarse con esa gente Y donar sus tortugas terrestres Porque salvo Lagopherus berlandieri Ninguna tortuga terrestre Tiene distribución aquí en el estado de Tamaulipas Esas tortugas, pues son Como ya les mencioné Son de origen africano Ya se han criado aquí en En Tamaulipas Estas las adquirí aquí Dentro del territorio de Tamaulipeco Pero pertenecen a criadores de tortugas Certificados por la Semarnat También hay que tener en orden los papeles Porque al momento de viajar Si se van a cambiar de residencia Es muy importante que los lleven consigo Porque en migración Alguna autoridad les va a pedir Los papeles de estas tortugas Y si no los tienen Se los van a confiscar ¿Y qué puede ser esto? Pues una pérdida De la vida del animal Porque en varias legislaciones Los tienen que eutanasiar O sea, les tienen que dar chicharrón Cuello Y pues no es justo Para esos pobres animales Miren, ya están Ya encontraron su fuente de alimento Ese tipo de plantas Que válgame la ignorancia También allá en el patio de mi casa Salen mucho Y las consumen demasiado Así que Consumen pastos Consumen tréboles Consumen flores En su estado natural Su estado salvaje Y pues sí Es muy importante Que antes de adquirir Uno de estos animalitos Pues sepan Lo que comen Sus áreas en las que deben de estar El tipo de hábitat El tipo de humedad El tipo de temperatura El tipo de No sé Cualquier tipo de parámetro Que pueda servir Para que éstas puedan Prosperar Y bien Aquí es un entorno Bastante grande En el que están ahorita Siendo pastoreadas Esa es una Ya se depresión Bueno, por acá andan Hay que tener cuidado También si las vas a sacar O estar ahí viéndolas Porque puede haber un depredador Como son tortugas Todas pequeñas Incluso las pueden matar Las hormigas Así que hay que estar ahí Vigilándolas También puede haber Algún perrito Algún gato Que les pueda dar Este Los pueda meter en problemas Porque son tortugas Que por la edad Todas son Fáciles de depredar Ya cuando éstas tengan Un tamaño Considerable Como el de la El del traste Que traje Para cuidarlas Bueno Para transportarlas Ya no son tan Ya no son Ya no tienen depredadores Ya son animales Bastante funcionales En un ecosistema natural En un ecosistema salvaje O incluso un poco Más pequeñas Que ese tamaño Ya se pueden proteger Pero ese tamaño Todavía hay que cuidarlas Hay que sacarlas Si van a salir a pastorear Como lo estoy haciendo yo Hay que Hay que estar bajo Supervisión estricta Porque miren Ahí hay tordos Que pueden ser depredadores Hay Puede haber algún perro Porque estamos en un parque público Y la gente Pues trae sus mascotas Hay cocodrilos Cerca aquí de la laguna Pero bueno Están un poco Alejados En el canal A veces aparecen Eso sí Y pues eso podría causar Una mortandad Antes de tiempo Estos animales Aproximadamente Viven hasta los 60, 70 años En su estado natural Incluso en su estado De cautiverio Pueden llegar a vivir Hasta los 100 años O un poco más Y se les cuida bien Y miren Aquí está Ya está Están poniendo Sus vegetales Aquí también Ya encontraron Dónde alimentarse Ahorita estamos En una zona De la laguna Que es un tanto Más tranquila Porque si nos vamos A la parte principal Encontramos más gente También por la hora De la mañana Es domingo Y pues mucha gente Todavía está dormida Porque ya ven Que muchos se van De fiesta los sábados Se van de rumba Y pues Ahorita muchos Están descansando Todavía Son las Aproximadamente Son como las 10 De la mañana 9.50 9.50 De la mañana Y pues mucha gente Se encuentra Pues echándose Una Un buen Un buen coyotito ¿No? Y pues aquí tenemos Las tortugas Zulcata Espero que no se haya enojado Porque fue el título Pero pues bueno Es un título Que llama un poco La atención Y pues es para Mostrarles un poco La Esto sobre Más datos Sobre esta especie Que Que tengo ahí En cautividad Y que la verdad Pues me gusta Porque son fáciles De cuidar No requieren Pues si requieren Atención Pero son animales Bastante Independientes Yo cuando busco Un Un ejemplar También me fijo En que también Se adaptan Los parámetros De temperatura De la región Porque pues también Busco un tanto A la economía Hay gente Que pues se puede Dar el lujo De comprar focos De comprar no se que Y esto está bastante bien Para los amigos Bicheros Que pueden Que tengan esa posibilidad Pero como yo Pues tengo otros proyectos Este Parte del dinero Lo requiero para otras cosas Así que Pues estos animales Son bastante económicos Por así decirlo Miren Pueden comer Los puede sacar a comer Una vez Una vez al día Dos veces al día Si tiene chance Y pues pueden venir A pastar en algún parque Que esté cercano Obviamente también Hay que cuidarse Y un asunto importante Es Ver que Que no Que no esté lleno De Que el pasto No sea regado Con fertilizantes Porque se les puede Traer problemas Aquí en esta zona Estoy casi seguro Que no hay fertilizantes En la zona del vivero Puede ser que sí Así que por eso Los tengo aquí afuera En esta área Que se puede decir Que está un tanto Más descuidada Por el ser humano Para que estos animales Pues puedan Comer sin problemas Sin problemas De químicos Sin problemas De cualquier cosa Que les pueda traer Algún detalle En la salud Y sin más Pues también Vayan con su veterinario De cabecera Este Háganle preguntas Sobre estos animales Algunos otros bicheros También que hay Ahí en los canales Del team bichero También tendrán conocimientos Incluso más Que los de un servidor Y les podrán Dar una buena orientación Para este O cualquier otro tipo De animales exóticos Sin más Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Venga A romperla Aquí tenemos Un Un bicho Del zoológico Que tenemos Aquí en la casa Este es un bicho Medio raro Que yo no había visto Y Es una aportación Más Para el canal SBS Y Asociados Adiós Adiós D